Cubanito Pero hay pelotero A uno le llaman sosa Que cuando él da un batazo Él aprieta mucho El cubanito soy señor Cubanito y muy formal Además el cubanito Aunque el peloto me aman Ay mi novia me decía Mira Bobby tú eres un chulo Porque yo me entretenía Agarrándole ese cubanito Cubanito soy señor Cubanito y muy formal Además el cubanito Aunque el peloto me aman El diablo José Carlos Y la bubina Ay 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 Señores Que a milagrito lo dice Esa pisota Porque cada vez Agarra el baño Lasana Ay 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 Cubanito soy señor Cubanito y muy formal Cubanito y muy formal Para más el cubanito Aunque el peloto me aman Yo conozco un camarero Él trabaja como un mulo Él de papá la botella Apretando mucho el cubanito Cubanito soy señor Cubanito y muy formal Para más el cubanito Aunque el peloto me aman Dururiró se perdió En un monte muy oscuro Y su mamá lo encontró Con un bebé y tú en el cubanito Estoy señor Cubanito y muy formal Vale nacer cubanito Aunque el peloto me aman Va y gózatelo Roca bañando Como cercano Si no conoce el cubanito Y lo quiere conocer Levante el rabo de la vaca Y verá una foto de él Chiquito murió en la cruz Con tres clavos solamente ¿Cómo no murió tu abuela? Que la han clavado tanta gente ¡Mi amor! Que la han clavado tanta gente Y la han clavado tanta gente Es el maloWill always Yo creo que el celular